Encontré con un árbol de pera, mire, así es Estados Unidos, en los jardines de las casas tú puedes sembrar frutales, mire, vea, mire, esta es otra, ve, si ve la pera, lindo, si ve tía, ¿qué es esta? Eso es un durazno, no, fíjense que están, si están enredadas dos plantas, mire porque la han cogido este arbolito, si, parece un durazno pequeñito, no, parece, mire ya se ha caído, ya se ha caído la pera, no, de ahí una pera caída, bueno, bueno, eso es lo que se ve aquí, ahí está la fruta que es, mire, porque ahí se ha caído, ve, Parece claudia, no, sí, es una fruta media, media exótica, no sé, qué será, sí, puede ser eso, porque ahí es una rojita, no, mire, es de este, mire, es una fruta roja, no sé, qué será, no sé, qué será, pero, no sé, qué será, no sé, aquí, eso es lo que se ve aquí, por eso le llaman el estado, el estado jardín, Miren, Blueberry Parece un jardín Este ha estado, ¿sí? Esos sí son Blueberry ¡Miren, ya hay moras! Uy, qué lindo Qué lindo, que ella siembra Míralas Blueberry, señor O arándanos, que les dicen O arándanos Blueberry o arándanos Arándanos Allá es mora, miren Miren la morita ahí Miren la mora, ¿sí? Sí Qué lindo, que ella se ha sembrado, ¿no? Aquí otra Aquí otra Aquí otra Aquí otra